Este bus disco número 48 cubría la ruta Quito-Valle de los Chillos. De pronto, cuando bajaba por la antigua vía a Conocoto, el chofer se habría percatado que el sistema de frenos no le respondía. Y para evitar que la desgracia sea mayor, estrelló el pesado automotor contra la pared de una casa y parte del cerramiento de concreto. Yo lo que escuché es un estruendo que se movió hasta la casa. Yo pensé que era un temblor. El impacto destrozó la parte delantera del lado derecho de la unidad de servicio público que a propósito viajaba llena. Los heridos salieron por sus propios medios cuando llegaron los paramédicos de las unidades de auxilio. Uno estaban sentados en la vereda y otros que corrieron con mejor suerte y solo se llevaron un fuerte susto y ya se fueron. No están siendo trasladados con un diagnóstico reservado. Por el choque, 13 pasajeros resultaron con lesiones, 7 de ellos de consideración. Para ser evaluados por profesionales, las ambulancias los trasladaron a diferentes casas de salud. Entre los heridos estaba una señora en estado de gestación. Están los paramédicos de aquí al momento evaluando. Está con diagnóstico reservado. A pesar que el chofer supuestamente maniobró para evitar una desgracia de proporciones, esta ocasión se trataría de una falla mecánica. Este desapareció del lugar. La dueña de casa vio que se subió a otro bus. Lo que vi primero es al señor chofer que tuvo la gentileza de irse dejando los heridos. Y el otro bus que subía, San Gol de los Chillos mismo, le fue llevando. El accidente se registró cerca de las 5 de la tarde, hora pico en la ciudad. Y considerando que la antigua vía Conocoto es de gran movimiento vehicular, se podría decir que todos corrieron con suerte. Las zafatas y las personas heridas, las cuales indicaban que esa maniobra habría realizado para no causar más daños a otros vehículos. Mientras la propietaria de la vivienda solo espera que aparezca el dueño de la unidad o algún dirigente de la cooperativa. Para que respondan por los daños, en Quito informó Iván Casamen. Gracias por ver el video.